La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Estas que te ayudas? ¿Dónde está Jalaya? ¿Estás con tu compañero? ¿Tienes con tu compañero? ¿Estás con mi compañero? ¡Esto es! ¡Cantan! ¿Qué le haces! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.